Para empezar el día, Colima. Jueves 2 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Dicen autoridades de seguridad que intensifican operativos en escuelas. Familiares de Leslie y Alejandra se manifiestan a seis años de su desaparición. La producción de limón fue baja en esta temporada, esperando mejoras en cultivos. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.